Gracias, buenas noches a todos. Hoy inicio con un reconocimiento y una felicitación a todos nosotros, ya que el día de hoy se celebra el Día del Médico Ginecobstetra. Y conforme al artículo cincuenta y cuatro de nuestros estatutos en cumplimiento al calendario de sesiones ordinarias, les doy la más cordial de la bienvenida a nuestra sesión del mes de agosto del año dos mil veintiuno. Informándoles que por acuerdo de la reunión de expresidentes y el comité directivo se tomó la decisión para realizar la asamblea electoral el próximo día veintiocho de septiembre, la cual se tomará como una de las sesiones electorales atípicas, ya que los estatutos marcan esta sesión el mes de agosto. Por acuerdo de la asamblea, se va a tomar como colegiados con derecho a voto de los que tengan asistencia del mes de agosto del año veinte veinte al mes de agosto del presente año. La lista de colegiados con derecho a voto se publicará en la página web del colegio a partir del próximo día catorce de septiembre y de igual manera se dará a conocer la sede para la sesión electoral, siempre guardando la sana distancia y llevando las medidas de seguridad que las autoridades sanitarias nos han establecido. Para esto quiero informarles que tenemos dos candidatos. Uno es la doctora Almadelia Arce Romero y el otro es el doctor Rodolfo Corona López, quienes participarán para obtener la vicepresidencia de nuestro colegio en el año dos mil veintidós. En otro tema, les comento que se llevó a cabo el primer encuentro interinstitucional para los médicos residentes con una participación exitosa por parte de los médicos en formación en nuestra especialidad. Así también hemos tenido la asamblea y se ha llevado a cabo el primer y se ha llevado a cabo, perdón, el primer congreso internacional híbrido de climaterio, el cual ha superado las expectativas y hemos tenido una respuesta favorable. Por último, quiero comentarles que hemos venido realizando reuniones con el secretario de Salud, la Sociedad de Hospitales Particulares y el coordinador de expresidentes sobre el tema de la norma oficial mexicana 046-SSA2-2005. Esto es sobre la objeción de conciencia, por lo que se trabaja de forma conjunta para que los derechos de los médicos y sus personalidades sean respetados. asimismo, esta noche voy a ceder la palabra al doctor Agustín Patiño Segura como secretario adjunto de nuestro colegio para que nos haga la lectura de la correspondencia. Muy buenas noches a todos, gracias por su asistencia, recordándoles que deben anotarse en el link que aparece para que tengan derecho, para los que quieran y puedan tener derecho a voto. Dentro de la correspondencia, la quinta región de la Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología, GEMECOC, nos hacen la cordial invitación para asistir a su congreso virtual, primer congreso internacional virtual de la quinta región, con sede en Puerto Vallarta. Nos hacen una invitación a los colegiados con un descuento del 50% vigente hasta el día 5 de septiembre. Dicho curso tendrá un inicio el día 8 y terminará el día 11. El costo normal es de 2.000 pesos para el colegiado o federado al corriente en sus pagos y con el descuento para todos nosotros, a los que estén interesados, será el costo de 1.000 pesos solamente. Esto tendrá que contactarse la persona interesada a las oficinas del colegio para por medio de nosotros, del colegio, se les haga y se les aplique el descuento que se les está ofreciendo. Tenemos también el gusto, o tengo el gusto de nombrar a 10 nuevos miembros que se adhieren a nuestro colegio. Ellos son la doctora Alicia Hernández Pereira, la doctora Cristina Guadalupe Sánchez Navarro, el doctor Enrique David Estrella Salas, la doctora Fabiola García Padilla, la doctora Hilda Baca Chávez, la doctora María del San Juan Aguirre Zahagún, la doctora Norma Giselle de León Peguero, la doctora Norma Verónica Guzmán Arzique, el doctor Roberto Hernández Gutiérrez y el doctor Víctor García Gutiérrez. Todos ellos nuevos compañeros que se adhieren a nuestro colegio. Cabe hacer mención que algunos de nuestros colegiados que habían estado ausentes en sus cuotas han vuelto a reingresar, han sido varios, por eso les pido una disculpa y omito su nombre por abreviar también el tiempo de nuestra sesión. Son los dos avisos, la correspondencia que les quería mencionar, por lo que les agradecemos y le reiteramos nuevamente su confianza en nosotros, estamos a sus órdenes y le cedo nuevamente la palabra al doctor Rafael Huerta Casillas para que nos haga la presentación de nuestro brillante ponente el día de hoy. Muchas gracias Agustín. Pues bien, continuando, esta noche tengo el honor de presentar al licenciado Abraham Dávila Rodríguez, quien nos dará una brillante exposición sobre la carta de consentimiento informado y la libertad prescriptiva. Licenciado, pues creo que el currículum es muy amplio y vamos a obviar tiempos. Muchas gracias doctor Huerta. Conocido y buen amigo de nosotros. Muchas gracias doctor Huerta. Un abrazo, un abrazo a todos, feliz día de la oficina. Muchas gracias, muchas felicidades. Voy a iniciar precisamente con el tema de libertad prescriptiva y termino con carta de consentimiento. Les voy a pedir que estén muy atentos, principalmente en la primera parte, porque vamos a presentar, les voy a pedir una pequeña encuesta, no una encuesta, una participación a esta plática sobre qué es libertad prescriptiva. Bueno, yo quiero comentarles de dónde nació el tema o por qué médicamente tenemos que comentarlo, el tema libertad prescriptiva a nuestra práctica como obstetra. Yo me encuentro que en todos los congresos médicos llego, entro a las sesiones de todas las especialidades y me encuentro que dicen esto de ahora en adelante se va a hacer así, esto de ahora en adelante se va a hacer de tal y cual forma y no lo veo mal, pero es difícil poder administrar siempre el mismo tratamiento en todos los pacientes. Y les voy a platicar qué pasó. Es un caso, es un caso médico de una paciente, no en la especialidad de obstetricia, pero quiero que lo pasemos a la especialidad de obstetricia. Es una paciente de bariátrica que no conforme con el resultado de la cirugía de bariatría presenta una reclamación en contra del cirujano. Hay una norma oficial mexicana que de la cirugía bariátrica, así como la 07 de la atención de la mujer durante el embarazo puerperio, en donde en esta norma oficial, la 08, entonces era la 174 de la bariatría de los procedimientos quirúrgicos de obesidad, establecía o establece incluso todavía esta nueva norma que para la realización de este tipo de procedimientos se requiere la participación previa de al menos 5 especialistas. Esto es no solamente el cirujano, sino también un psicólogo, un endocrinólogo, un nutriólogo, entre otros médicos y que juntos determinen si ese paciente es candidato o no a la cirugía bariátrica. La reclamación de que hace esta paciente, bueno, y otro de los requisitos, ese es uno de los requisitos, otro de los requisitos que contempla la norma es que para ser sujeta a esta cirugía se requiere tener un índice de masa corporal determinado, un grado determinado de obesidad. como ustedes saben, todas las normas oficiales mexicanas son obligatorias, sí obligatorias, así como la 07 de la atención de la mujer durante el marzo de su parte superior. Esta también es obligatoria. En ese sentido, la reclamación de la paciente se basa en dos puntos. Dice, yo nunca fui valorada por un grupo multidisciplinario, el único médico que me valoró fue el cirujano general. Y además, no tengo el índice de masa corporal que establece la norma. Entonces, ni siquiera la candidata es a cirugía. Estos argumentos que presenten la demanda, yo les hago una pregunta, ¿cómo creen que el juez hubiese resuelto? El juez de primera instancia. El juez de primera instancia, pues bien fácil, dice, a ver, la norma oficial mexicana es obligatoria, no siguió una obligación que era que fuera valorada previamente por un grupo multidisciplinario de médicos y además no cumplió con tener el índice de masa corporal determinado. Entonces, ni siquiera era candidata. Como no cumplió con estos requisitos y la norma es obligatoria, condenatoria. Primera sentencia, sentencia, primera instancia, condenado. Ante eso, se tramita un recurso de apelación que lo conocen tres magistrados, los tres magistrados, ¿cómo creen que va a resolver los tres magistrados? Pues exactamente igual. Dice, a ver, es que no hay mucha ciencia. Había una norma oficial mexicana que es obligatoria, hay un requisito, dos requisitos que se establecen, uno que previamente un grupo multidisciplinario de médicos y otro, tener un índice de masa corporal determinado, ninguno se cumplió condenado. Ante esto, confirma la sentencia, solamente queda el juicio de amparo directo ante un tribunal colegiado o esta demanda de amparo directo ante el tribunal colegiado y el tribunal colegiado, también integrado por tres magistrados federales con el mismo argumento que llegan el amparo. Dices que está fácil, hay una norma oficial mexicana, es obligatoria, no la seguiste, hay más. Hay un recurso extraordinario cuando se habla de materia de constitucionalidad que es amparo directo en revisión o revisión de un amparo directo. Eso solamente cuando se trata de un tema de constitucionalidad y quien conoce es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se envía al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el presidente de la Corte establece que no reúne los requisitos de importancia y trascendencia para conocer de este caso. Ante eso solamente queda un recurso que es el recurso de reclamación que conoce otro ministro y este ministro declara el recurso. Para explicar el caso, dice, bueno, el único efecto que voy en la Corte va a estudiar este caso médico. Un caso interesante de los pocos que llega a conocer la Corte de Médicos. Llega y esta sala de la Corte como ustedes saben está integrada por cinco ministros. Esos cinco ministros toman la decisión votando. Puede ser unánime o por mayoría. Y les voy a plantear y es el objeto de esta dinámica en un momento todos nosotros vamos a ser ministros de la Corte y todos vamos a votar. Las posiciones que presenta la Corte son dos. Dice, analizan constitucionalmente la norma oficial mexicana para el manejo de integridad de la obesidad. Entonces, hoy, ya cambió de número, se actualizó, pero es la misma. La posición dice, la norma oficial mexicana como restricción contraria a la libertad prescriptiva o terapéutica, la cual la sugiere parte prescriptiva de la la posición dos. Nos dice, aquí me, a ver, la posición dice, la libertad prescriptiva no es parte esencial del referido derecho, sino que la norma oficial mexicana funge como criterio orientador de la profesión médica. Estas son las dos posiciones que tiene la corte, entonces, yo les voy a lanzar esta pregunta. La tienen ahí, ¿verdad? ¿Sí la tienen? No. ¿Sí la tienen? Sí, adelante, licenciado, gracias. ¿Sí ya la tienen o todavía no? Sí, correcto, en pantalla. ya la tienen en pantalla, ahora sí ustedes tienen que votarle por cuál votarían, si por la uno o por la dos. ¿Sí ya empezaron a votar? ¿Alguien ya votó? Nomás tengo un voto. Otra vez, dice, ¿cómo votaría? Usted es ministro de la corte, dice, actúa como restricción contraria a la libertad prescriptiva o terapáutica la cual es parte esencial del derecho al trabajo. La otra posición dice, la libertad prescriptiva no es parte esencial del requerido derecho, sino que la norma funge como criterio orientador de la profesión médica. Hay nomás dos votos, somos, somos muchos, a ver, ¿cómo que nomás dos personas han votado? Doctor Alma, ¿sí pudo votar? No aparece el voto en pantalla, licenciado. Licenciado, no se ve la pantalla. No, no hay para votar. Es que no aparece. No se ven las preguntas. Ya había aparecido en la pantalla y, bueno, ya se creció el voto. Pero bueno, no sé si sea porque ya no está en pantalla. No aparece. Ahí aparece, hay dos personas, tres votos. Entonces, sí hay, sí hay, sí hay, sí hay, sí han votado. O sea, en Facebook nos están diciendo que la pantalla está congelada. Ajá. Están votando por votar porque no se ve nada. Es que no se ve. Pero bueno, ok, entonces cuando hubiera estado muy interesante que viéramos el resultado, pero a ver, entonces en el chat, dígame por qué posición se quedan, con la uno o con la dos. Ah, ok, ya. Te la voy a volver a poner en pantalla y bueno, lo interesante es que viéramos una encuesta cuántos votan de una forma o cuántos votan de otra. Compartida. ¿Dónde está el chat? Es un análisis de la norma, o sea, la corte dice, a ver, vamos a analizar la norma y unos dicen, la norma actúa de una forma y la otra dice la libertad prescriptiva no es parte esencial de referencia y de derechos sino que la norma funge como criterio orientado a la propuesta médica. Entonces, ahorita tienen que resolver ustedes como ministros cómo votarían. ¿Ya les parece bien? La opción uno o la opción dos, ¿verdad? Sí. Usted como ministra ¿con cuál votaría? Ok, entonces aquí, opción uno. ¿Usted vota por la uno, doctora? Ajá, yo votaría por la uno. Bueno, pues ahora les voy a decir que cómo resuelve la corte. La corte dice, la corte resuelve, no sé si se pueda silenciar alguien que anda por ahí con un... Ahí está ya. Ok, la corte resuelve cuatro votos a favor de la posición uno, un voto a favor de la posición dos. Esto es, gana la posición uno. Y la corte establece que la norma oficial mexicana es inconstitucional. Dice que la norma oficial mexicana viola los derechos porque vulnera la libertad de prescripción de los médicos. Dice que la libertad prescriptiva es un principio científico y ético que tiene como finalidad orientar la práctica de la profesión médica siempre y cuando tenga esos dos requisitos. Discrecionalidad. Vaya, tiene una discrecionalidad en su actuar del médico siempre y cuando sea en beneficio del paciente y tomando en consideración las circunstancias especiales del caso. Yo les voy a poner un ejemplo de que es libertad prescriptiva. Tengo un paciente, una paciente obstet... No sé, un cuadro clínico. Ustedes piensen, ¿cuál? Voy a poner hipotéticamente uno de este gripe y va con el médico número uno al consultorio uno. De ahí se pasa el mismo paciente al consultorio dos que está a un lado. De ahí pasa al consultorio tres y de ahí pasa al consultorio cuatro. Lo ven cuatro médicos. ¿Qué posibilidades hay que los cuatro médicos viendo al mismo paciente en las mismas condiciones le prescriban el mismo tratamiento? alta la de ahí. Pocas posibilidades. ¿Perdón? Pocas posibilidades, licenciado. Exactamente. Muy pocas posibilidades de que le prescriban lo mismo porque cada quien le va a recetar, le va a prescribir lo de que su propia experiencia le dé. Habrá quizá uno que sea muy agresivo que diga no te voy a antibióticos intravenosos para que salga rápido. Habrá quizá uno más moderado y diga me voy controlando solamente sintomatología y que evolucione la enfermedad y las dos son válidas. Esto es no podría pedir sería ilógico que pidiera que todos los médicos actuaran exactamente igual con el mismo paciente. Es pedir que todo mundo pensemos en el caso de los abogados por ejemplo puede llegar alguien yo a atender un asunto con alguien y a lo mejor el despacho de enfrente tener otra estrategia y no por eso estamos mal. Cada quien tendrá su propia estrategia y lo que defiende la corte es la libertad de prescripción de cada médico. Dice a ver cada médico puede prescribir legalmente lo que considere su experiencia etcétera porque cada quien tiene una experiencia diferente siempre y cuando con estos dos requisitos que sea en beneficio del paciente y tomando instancias especiales de cada caso. ¿Qué es lo que hace la norma? La norma es como si pusiéramos o quisiera la norma que pusiéramos en línea de producción a todos los pacientes diabéticos administrar el mismo medicamento y esperar que todos se curen igual cuando cada paciente es único indivisible. Por eso la norma dice a ver en la corte dice esta norma es inconstitucional. Hay cosas que sí son estandarizables en normas oficiales mexicanas por ejemplo la infraestructura del área de urgencias la infraestructura de mi consultor es estandarizable el expediente clínico es estandarizable pero lo que es muy difícil que estandaricemos y además hacerlo obligatorio es un tratamiento médico porque entonces llegaríamos al absurdo de que siendo la medicina tan dinámica como es avance venga algo nuevo y que yo por ley tenga que aplicar el tratamiento viejo y no lo más novedoso porque así lo contempla la norma hasta en tanto se modifique la norma y eso puede puede pasar muchos años. La libertad prescriptiva dice la corte que forma parte del derecho del trabajo de los médicos de manera que cualquier restricción a la misma que no se encuentre justificada lesiona el derecho de la libertad del trabajo de los médicos quienes día a día deben de tomar decisiones en base a su criterio médico dice pensar que un médico debe de actuar de la misma manera de forma autómata en todos los casos carece de sustento pues cada caso médico presenta características propias por lo que no puede existir una solución ni forma planteados y muchas veces es lo que me encuentro en el caso que les platiqué de una gripe por ejemplo ¿qué es lo que ocurre hoy en día? hoy en día si ese paciente presenta una reclamación en contra de los cuatro médicos va a llegar a un ministerio público él va a solicitar un dictamen pericial y el perito ¿qué es lo que va a hacer? va a decir ah a ver cada uno de un tratamiento diferente de acuerdo a la norma oficial mexicana el único que se apegó a esta norma fue el médico número tres por lo tanto el médico uno, dos y cuatro son responsables a ver a ver a ver yo seré responsable porque no apliqué lo que tú querías eso es pensar que todos tendríamos que actuar de la misma manera siempre y resolver los temas de la misma manera cuando eso es imposible yo seré responsable si no cuidé el beneficio del paciente tomando en consideración las circunstancias del caso pero no porque haya tomado una decisión diferente a la tuya porque eso pues ese fue mi criterio por ejemplo en este caso dice que la norma es es inconstitucional porque de esta manera habrá casos de pacientes y a ver ¿por qué ponen un índice de masa corporal de tanto a tanto? ¿qué tal si hay alguien que tenga un índice corporal de masa corporal menor o mayor y que también requiere una cirugía gástrica? ya no ya no le afecta esta decisión ahora el tema del equipo multidisciplinario que habla la norma dice impone una carga excesiva a los médicos porque nunca establece si esa decisión tiene que ser unánime por mayoría simple lo que vulnera el derecho del trabajo de los médicos quien toma la decisión es el médico cirujano tomando en consideración todo lo demás pero él es el que la toma dice esta norma mexicana sujeta a análisis no son proporcionales pues limitan la libertad de prescripción del médico al generalizar de manera peligrosa la solución para un caso determinado lo cual no solamente desconoce que la ciencia médica no es exacta sino que tampoco reconoce que cada caso representa características propias y que no puede existir una solución uniforme a todo problema médico eso es lo que resuelve la corte en estos cuatro votos que dice el voto en contra o el voto que vota en contra de esta resolución por cierto miembro de la academia nacional de medicina este ministro ex ministro ya dice las normas sujetas a análisis no son proporcionales pues limitan la libertad prescriptiva del médico ah perdón que es lo que dice el voto en contra dice la norma oficial mexicana busca que los pacientes tengan la certeza de que contarán con un estándar mínimo de atención y calidad médica para no poner en riesgo su salud y garantizar cierto grado de éxito en la intervención quirúrgica lo cual de ninguna manera pierde de vista la libertad prescriptiva la cual alude la ejecutoria ¿cuál es la preconcusión antes de pasar al tema las cartas de consentimiento? ¿qué es y qué no es libertad prescriptiva? y seguimos con las normas o con guías clínicas desde mi punto de vista en mi humilde opinión yo seguiría con las guías clínicas trabajaría en guías clínicas porque las guías clínicas nos dan precisamente es una guía de cómo llevar un caso pero no me obliga yo tomaré lo mejor de esa guía de acuerdo a las necesidades de mi paciente sin embargo la norma oficial mexicana me dice cómo atender un caso y lo hace de manera obligatoria y si no cumplo con una prescripción de la guía pues hoy automáticamente me van a encontrar culpable hoy en día en obstetricia en ginecobstetricia tenemos varias normas oficiales mexicanas de temas que son no son estandarizables por ejemplo esta de la norma 07 de la atención de la mujer durante el embarazo parto por perio nos habla de cómo obligatoriamente tenemos que llevar un seguimiento de parto por ejemplo quiero poner un caso dice que el seguimiento binomio madre hijo tendrá que hacerse al menos cada 30 minutos si yo me paso al momento 31 ya soy culpable o sea si hay una hipoxia en ese periodo ya soy culpable si hago la revisión de cada 31 minutos cuando cada caso representará características particulares digo no no podemos uniformar la atención por eso desde mi punto de vista las normas oficiales mexicanas no deberían de contener tratamientos médicos porque además me los hace obligatorios como si en todos los casos tuviera que todos los pacientes fueran iguales cuando eso eso evidentemente no no es así hubiera estado muy interesante digo por eso hice esta encuesta para que aquí les mostrara una sesión de la corte cuántos votos hubo a favor en contra el tema de las cartas de consentimiento sin duda desde mi punto de vista también es un tema fundamental tenemos un claro derecho del paciente a ser informado que la gran mayoría no cumplir no se cumple esta circunstancia por parte del personal médico me encuentro particularmente no en consultores me encuentro en los hospitales regularmente una sol un machote de carta de consentimiento con los espacios para llenarlos y yo me pregunto si con esto realmente cumplimos el derecho que tiene el paciente para ser informado el principal problema es la falta de información que tiene el paciente y la falta de comunicación considero que cuando un médico tiene una relación estrecha y fuerte con el paciente él va a perdonar todo va a entender todo no cuando no la tenemos esta desinformación porque se da se da principalmente por internet el paciente consulta internet embarazo y ahí va preeclampsia y ahí va y todo lo todo lo que busca en internet llega y pregunta oiga doctor viene internet esto como ve este entonces gran parte de su fuente de información es internet revistas amigos oye es que a mi amiga le pasó esto a mi amiga cuando se embarazó le hicieron esto a ella no le pasó esto por supuesto televisión radio y otros casos similares cuando se identifican con otras personas cuál es el objetivo de las cartas de consentimiento el objetivo es que el paciente conozca esos cuatro elementos que debe tener la carta de consentimiento número uno qué padecimiento tengo dos qué procedimiento médico quirúrgico me van a revisar qué riesgos y qué beneficios obtengo con estos el fundamento aquí está la ley general de salud en estos artículos y la norma oficial mexicana del expediente clínico en qué consiste el primer elemento es el padecimiento el segundo en qué consiste yo tengo que explicarle al paciente cronológicamente qué procedimiento voy a hacer médico quirúrgico y para que él tenga conocimiento de exactamente qué qué vamos a hacer y otro de los elementos para mí muy importante es el tema de los riesgos yo quiero comentarles que les voy a poner un caso análogo yo tengo un vehículo que estuve restaurando un vehículo viejito y cuando este vehículo lo llevé al mecánico me dijo Abraham tu motor ya no sirve lo más seguro es que hay que repararle el motor y para hacerlo hay que sacarlo con una grúa y lo más seguro es que al hacerlo se venga toda tu instalación eléctrica por las condiciones de tu vehículo en la antigüedad de este y ya no sirva tu instalación eléctrica te arriesgas o no te arriesgas y qué creen que le dije le dije que claro que me arriesgaba y qué creen que pasó pasó exactamente lo mismo que me que 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 me que me advirtió al momento de sacar el motor se vino la instalación eléctrica mi pregunta es yo podría demandarlo él me lo advirtió era un riesgo del procedimiento pues lo mismo ocurre en medicina si yo advierto al paciente cuáles riesgos tiene el procedimiento realmente son riesgos del procedimiento y ocurren serán una causa de exclusión en un procedimiento legal pero qué pasa si no pongo todos los riesgos un procedimiento tiene 10 riesgos yo los hago todos los días pero no voy a poner los 10 en un machote como en los hospitales hay entonces pongo los 3 más frecuentes y ocurre uno de los 7 restantes entonces ocurre uno de esos y el paciente va a decir oye es que no me lo informaste porque yo de haber sabido este este estos riesgos no me hubiera sometido al procedimiento y con toda la razón del mundo por eso es importante establecer cuáles son estos riesgos para mí la parte medular la explicación y los riesgos también se encuentran los beneficios hace algunos años me invitaron a un a hablar sobre unos procedimientos llamados NOT N-O-T-S-T que en español se llama procedimientos en en orificios naturales procedimientos a través de orificios naturales esto es para que pudiera tener el tema estético mantener un tema estético había pacientes que se les hacía procedimientos a través de vagina a través de ano con perforaciones los hacía y entonces cerraban y entonces mi participación consistió en un análisis legal de este tipo de procedimientos y bueno mi experiencia o mi opinión en el caso particular es de que una característica para no tener un problema legal es que los beneficios siempre tienen que ser mayor que los riesgos por eso cuando yo hago una incisión a un paciente en cirugía a pesar de que estoy haciendo una lesión bueno es una lesión pero es mayor el beneficio que se obtiene por ejemplo en una cesárea comparado con el nacimiento de un bebé comparado con la lesión que yo estoy ocasionando pero no encuentro todavía una justificación de hacer otro tipo de perforaciones con mayores riesgos sometiendo un riesgo innecesario a un paciente por beneficio o sea no hay una compatibilidad entre riesgo y beneficio un tema también que lamentablemente no anotamos y que es fundamental el señalar en la carta de consentimiento cuáles son los cuidados post quirúrgicos hoy en día me encuentro que nuestro contrato de prestación de servicios profesionales que existe aunque no lo firmemos entre el paciente y el médico se generan derechos y obligaciones para ambos pero en la ley solamente están las obligaciones de los médicos no están las obligaciones de los pacientes y ellos tienen obligaciones una de ellas proporcionar información correcta y fidedigna de su padecimiento y de sus antecedentes y la otra muy importante más incluso que es seguir indicaciones médicas al pie de la letra entre ellas los cuidados post quirúrgicos o post tratamiento y me encuentro pacientes que no siguen las indicaciones médicas que no siguen los cuidados post operatorios y entonces en estricto derecho cuando una de las partes incumple con sus obligaciones se genera la rescisión del contrato sin responsabilidad para la parte inocente esto es para la parte que sí cumplió que fue el médico pero el problema que me encuentro es que no lo documentamos vemos pacientes que no siguen indicaciones médicas que no siguen cuidados post quirúrgicos y no los documento y entonces tengo un problema el día de mañana si yo documento que el paciente no siguió indicaciones médicas y que el paciente no siguió los cuidados post quirúrgicos entonces tengo una excelente arma de defensa que hoy en día no estoy documentando de hecho de hecho si tuviera todos los pacientes crónico degenerativos que siguieran indicaciones médicas no tuviera ese tipo no tuviera no tuviéramos hipertensos o no los no tuviéramos al menos controlados cuando se descontrolan es porque evidentemente no cumplen con dietas con ejercicio o con toma de medicamentos pero no lo documentamos es importante poder señalarlos en la carta de consentimiento cuáles son los cuidados y verificar que efectivamente documentar que no los cumplen cuando eso cuando eso ocurre por supuesto un elemento fundamental es de que el procedimiento médico quirúrgico que voy a hacer tenga una relación con el diagnóstico de otra manera no podría sustentar una carta de consentimiento jamás voy a olvidar un caso de una mujer que requería la amputación de uno de sus brazos el médico el médico muy profesional habla con el esposo y le dice oiga dada la importancia y trascendencia que esta cirugía reviste para su esposa yo le sugiero que tome una segunda opinión el médico el paciente dice no de ninguna manera doctor usted es de los médicos más prestigiados del país yo he puesto la vida de mujer y pondría la mía misma en sus manos si usted dice que eso hay que hacer eso hay que hacer que tenía que haber hecho el médico recaba la carta de consentimiento y después viene una reclamación fundada y procedente de la paciente decía bueno y quién es mi marido para decidir el destino en mi brazo tenía toda la razón del mundo 75% de las cartas de consentimiento en un hospital las firma quien no debe de firmarlas siempre siempre tiene que firmarlas el paciente puedo tener la mejor carta pero si no la firmo el paciente es como si no la tuviera cuántos casos tengo de obstetricia en donde quien firmó fue la mamá la acompañante el esposo y no la propia paciente el único caso es el de excepción de menores incapacitados ya lo que sabemos casos de urgencia que entran inconscientes etcétera pero no hay muchos procedimientos selectivos donde no tenemos el cuidado que firme el paciente reitero salvo los casos de excepción tampoco voy a olvidar un congreso nacional de anatomía patológica estaba terminando mi sesión y al terminar mi sesión se para del fondo del salón una mujer una doctora una patóloga empieza llorando a platicarnos su caso un caso desgarrador ella es jefa de su servicio de patología en un hospital público de los servicios de salud de su estado en el Bajío y tienen un caso de una muerte materna ustedes saben que de acuerdo a un tratado internacional hay un compromiso y una recomendación también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos un compromiso del gobierno mexicano de sesionar desde hace muchos años los casos de muerte materna o muerte infantil en este caso se reúne el comité de muerte materna infantil y no detectan no saben cuál fue la causa por la que muere esta madre ante esta circunstancia el comité sugiere la realización de una necropsia para una necropsia hospitalaria y conocer cuál fue la causa de la muerte el director del hospital le pide a la doctora que pase a la paciente para esta necropsia y que él se encargaría de obtener el consentimiento informado del familiar correspondiente la doctora haciendo caso a esta indicación procede a este procedimiento de necropsia el director del hospital si obtiene la carta de consentimiento él recuerda que el que estaba atento y pendiente de la paciente era precisamente su su papá el padre de la de esta mujer de esta madre y él es el que recaba el que otorga el consentimiento para este procedimiento sin embargo sin embargo nunca verificó ni el director ni la doctora que fue quien realizó el procedimiento y a quien correspondía a esta obligación nunca verificó que era una mujer casada en su historia clínica refería a ser una mujer casada y como tal el único que tenía la facultad o atribución para otorgar el consentimiento era precisamente el esposo y no el papá ante esto el esposo presenta una demanda civil por daño moral por un monto muy importante en contra de la doctora señalando que él siendo de una religión determinada que prohibía la manipulación del cadáver le había causado un daño a él y a su familia y decía que la doctora gracias a la doctora ella era perdón más bien la doctora era culpable de que su mujer no hubiera ascendido al cielo por motivos religiosos y esa demanda fue procedente y bueno nos platicaba la doctora el tema con mucha angustia y bueno es uno de los temas que tenemos que aprender de esta circunstancia me encuentro también un tema muy importante en ginecología y en obstetricia un tema que en el que me desgarra también el tema de las cartas de consentimiento hoy en día ustedes saben hay una norma oficial mexicana que tenemos que trabajar digo que la comunidad médica los ginecobstéticos tenemos que trabajar en estos temas que pueden afectar hay una norma oficial mexicana de los servicios de planificación familiar esta norma oficial mexicana contempla cuáles son los entre otros los métodos anticonceptivos y cuáles son los definitivos en hombre y en mujer establece el el de hombre vasectomía el de mujer salpingoclásia o TV y yo les quiero hacer una pregunta primero ustedes la responden ¿cuántos han leído esta norma oficial mexicana? digo la responden a ustedes mismos ¿cuántos han leído esta norma oficial mexicana? número uno número dos ¿quiénes? ¿quiénes en su OTB en sus últimas cinco OTBs han recabado solamente consentimiento informado y tres ¿cuántos en sus últimas OTBs han firmado un acompañamiento para decidir la OTB porque de acuerdo a esta norma oficial mexicana que reitero es obligatoria para todos los ginecobstetras contempla que para un tratamiento de anticonceptivo se llevará a cabo con el consentimiento normal pero además en los casos de anticonceptivos definitivos como OTB y vasectomía se requiere además de la carta de consentimiento documentar que ese paciente tomó más de una sesión de acompañamiento y consejería para tomar esa decisión y más de un médico ginecobstetra ha sido hallado culpable de realizar una OTB sin documentar este acompañamiento que establece la propia norma oficial mexicana y que nosotros permitimos que estuviera ahí yo en lo personal actualmente estoy trabajando en un artículo en la publicación de un artículo con este tema en donde donde planteo lo siguiente les digo a ver esta norma igual para mí es inconstitucional y debería de conocer la corte en ese sentido o declararla constitucional porque no es la misma circunstancia de todas las pacientes obstétricas para todas las pacientes que requieren o se solicitan una OTB por ejemplo quiero pensar este tratamiento de decir ah necesitas documentar su acompañamiento y seguimiento me lo imagino que es para pacientes sanas una mujer sana con con su periodo con su periodo de visitas al médico formal ordenada y todo en orden bueno pues podríamos hacerlo pero ¿qué pasa? con aquellas pacientes en donde se tiene que tomar una decisión de esta naturaleza por un tema de emergencia de urgencia o vaya hay miles miles de factores por los cuales no se pueda llevar este acompañamiento por la necesidad inmediata de este tipo de procedimientos y sin embargo me obligaría como reitero a llevar este acompañamiento como si todos los casos médicos fueran iguales desde mi punto de vista es muy difícil su cumplimiento establece también la obligación de esta norma oficial mexicana de que cuando una paciente solicite en el sector público una consulta para control planificación familiar inmediatamente se le debe dar consulta digo un tema utópico que impone también la obligación al ginecobstetra de que en todas las consultas tiene que proponer la información de todos los métodos de planificación familiar textualmente así lo contempla la norma y considero que son obligaciones que no se llevan a cabo porque son imposibles para los médicos digo no son prácticas para burocratizar la atención médica y considero que tenemos que trabajar en ello y le reitero no encuentro a un médico en los últimos 10 procedimientos de OTB que haya documentado que tuvo más de una sesión de acompañamiento para tomar esta decisión en cuyo caso estaríamos responsables seríamos responsables bueno hay dos tipos de tratamientos los médicos y los quirúrgicos en los médicos hay médicos que me dicen oye Abraham es que mi tratamiento va a durar 10 sesiones entonces oye como cada sesión le voy a dar una carta de consentimiento tiene toda la razón yo le propongo que en esos procedimientos médicos narre todo el tratamiento de las 10 sesiones o 15 sesiones o que no señale sesiones sino establezca cuál es todo el tratamiento que se va a llevar y con una basta no necesito que en cada visita me firme una carta de consentimiento contrario a los procedimientos quirúrgicos donde sí me tiene que elaborar forzosamente por cada procedimiento quirúrgico una carta de consentimiento reitero en la parte final de esta plática que las cartas de consentimiento desde mi punto de vista deben ser específicas debo utilizar una por cada procedimiento saben que aquí en el colegio se ha trabajado al respecto para tener solamente cartas de consentimiento informado al menos de los procedimientos que más se llevan a cabo en ginecología y en obstetricia están clasificadas las cartas de consentimiento con fines de diagnóstico terapéutico rehabilitatorios de procedimientos estéticos y para necropsias obviamente solamente los estéticos tienen la obligan al resultado a resultados mientras que la medicina en general como ustedes saben obliga al uso de medios no a resultados excepto en estéticos donde si tengo que establecer exactamente a que me comprometo y por supuesto existe la revocabilidad del documento siempre y cuando no se haya llevado a cabo hasta antes de que se lleve puede ser revocado el consentimiento me encuentro con un tema me encuentro también con pacientes que no saben leer y escribir o pacientes que no si principalmente pacientes que no saben leer y escribir o que no pueden firmar en cuyo caso la gran mayoría de los médicos me dicen que optan por poner la huella digital yo les digo no hay ninguna disposición que hable de huellas digitales en la ley general de salud más que un área de trasplantes luego entonces además es un alógico como le digo a mi paciente que no sabe leer y escribir que estampe su huella ahí pues él la va a estampar no sabe leer y escribir pues ahí la va a estampar pero no sabe que dice luego entonces puede decir otra cosa y él no sabe porque no sabe leer y escribir o no puede leer por un tema visual luego entonces cuando esto ocurre lo correcto es que un par de testigos idóneos firmen a su ruego cuando habla un par de testigos idóneos dos testigos que sí sepan leer y escribir el propio reglamento de la ley general de salud no precisa quiénes habla de idóneos para mí idóneo es un familiar del paciente pero si no puede ser alguien también en mi equipo de un médico un compañero de enfermería trabajo social idóneo es quien esté en ese momento como ustedes saben también tenemos el caso de las urgencias es un caso de excepción un caso de urgencia no requiere consentimiento lo que requiere es que atendamos al paciente en ese momento ya me quiere ver que llega una paciente infartada que le diga fírmeme para atenderlo a una mujer con un sangrado profuso pues no la voy a decir fírmeme para atenderla tengo que atenderla y tengo que justificar solamente que es una urgencia y que esté constado que exista constancia con el acuerdo de por lo menos dos médicos ¿qué pasa con menores incapacitados? bueno tenemos un problema también en el caso de las de las mamás jóvenes cuando son adolescentes pensaríamos que requerimos el consentimiento de los padres pero de acuerdo a los derechos los derechos el interés superior de los niños y de los derechos de los adolescentes siendo adolescente con criterio mayor de 14 años si mal no recuerdo puede tomar ya sus propias decisiones obstétricas y de planificación familiar así lo contempla la norma oficial mexicana y este acuerdo de derechos de derechos humanos y bueno yo quiero enseñarles esta carta de consentimiento que para mí es un ejemplo de algo que se puede hacer en obstetricia también en tinecobstetricia mucho porque hay mucho control con el tema de pacientes obstétricas cuando yo le doy a un paciente a firmar una carta de consentimiento o cualquier otro documento como cualquier otro documento para firma genera una animadversión al paciente toda cosa que yo le ponga a firmar es ay por qué me lo quieres dar a firmar que hay que esconder que legal etcétera y entonces genera este tema con cualquier paciente la forma de darle la vuelta a la tortilla es darles este documento es una carta de consentimiento pero de una manera diferente a lo que hoy en día conocemos donde escribe el procedimiento qué esperar de la operación algún riesgo alternativa dudas consentimiento informado con fotografías se escribe los riesgos que puede ser la paroscópica dos puertos dejar una cirugía una cicatriz mucho más bonita y eso se les da como se les puede dar como un folleto informativo pero lo traen y lo llevan llegan con él con el documento firmado esta es mi sugerencia mi mi sugerencia que debemos de utilizar para las cartas de consentimiento informado y claro que lo podemos hacer en ginecología obstetricia ahora sí quiero saber si hay preguntas alguna pregunta o si hay alguna duda al respecto doctor huerta gracias pues muchas gracias doctor licenciado abran por la presentación una presentación muy clara yo sí tendría una duda respecto a la planificación familiar método definitivo no sé usted comenta se contrapone la norma oficial al artículo cuarto constitucional en donde el artículo cuarto dice que la mujer y el hombre son iguales ante la ley y ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia sobre el número y el espaciamiento de los hijos y cuál sería la duda doctor porque usted nos comenta pues que ante un procedimiento definitivo debemos de tener una carta de consentimiento en la cual también se demuestra que hubo acompañamiento pero esto esto entonces no va con el artículo cuarto el artículo cuarto dice que la mujer y el hombre deciden exacto o sea desde mi punto de vista exactamente así debe ser y no debería de poder tenerse no debería de tenerse esta obligación de acompañamiento digo mientras el paciente tenga la información precisa correcta y adecuada y tiene la información y la acepte no tendría por qué obligarse al tema del acompañamiento completamente de acuerdo doctor Alejandro gusto saludarlo también igualmente yo tengo una duda doctor yo me quedé atorado en la obligatoriedad de las normas oficiales se supone que una vez que ya se establece la obligatoriedad de las normas oficiales es absolutamente digamos obligatorio valga la redundancia en el caso clínico que usted presentó debido a que se publica en el diario oficial de la federación y pasa a ser ley y como pasa a ser ley pues entonces yo siento o yo creo o es mi sentir que finalmente las anteriores decisiones judiciales debieron de haber sido respetadas por la suprema corte de justicia no sé o sea en dónde se puede retomar eso dada la obligatoriedad de la norma oficial de las sí bueno en el caso particular doctor Alejandro las normas oficiales mexicanas están abajo están las leyes están abajo no obstante la suprema corte de justicia tiene la atribución de poder declarar inconstitucional una ley un reglamento una norma oficial mexicana si esta norma oficial mexicana transgrede los principios constitucionales entonces lo que en este caso contempló la corte es que esta norma oficial mexicana en esos puntos era inconstitucional esto es que que no cumple con estos requisitos así como ahorita comentaba el doctor Huerta oye la norma oficial esta de la planificación familiar oye como que esto no debería de ir y ocurre que de repente al legislador o a quien elabora las normas sociales mexicanas pone cosas que no debería poner o que no son de su competencia o que no son adecuadas y la corte al momento de resolver dice no eso está mal a pesar de que esté en la ley está mal en la ley y declara esas leyes inconstitucionales excelente gracias licenciado gracias eso siente un precedente tremendo para otros casos médicos legales absolutamente muchas gracias gracias doctor Alejandro un abrazo licenciado disculpe le voy a enviar unas preguntas directamente de facebook aquí por el chat de MIT justo las acabo de enviar son tres preguntas ahí no veo no no las veo Alejandro ahí está ya se las puede leer ya ya está ya está ya está dice ay a ver es necesario tener un contrato de prestación de servicios profesionales en medicina privada no no es necesario el contrato de prestación de servicios profesionales se da de manera automática aunque sea verbal existe pero no es necesario tenerlo físico de hecho yo en lo personal no lo recomiendo porque genera esa falta de confianza que se da mucho en la medicina en la medicina privada es necesario tener un contrato ¿perdón? otra vez dice en casos de atención de menores de edad para parto cesárea alegrado quien firma el consentimiento informado si es una adolescente ella puede firmar el consentimiento informado no necesita el consentimiento de de su padre o de su madre están en la carta de la declaración de los derechos generales de los adolescentes de hecho de acuerdo a esta norma oficial mexicana de planificación familiar ellos tienen acceso a estos servicios de planificación familiar sin el acompañamiento de los padres es un tema también controvertido porque en estricto derecho la mayoría se adquiere a los 18 años no obstante pues es un es un es un criterio que ha estado permanente que puede ser en el caso de adolescentes tomar servicios de planificación familiar menos menos definitivos y por supuesto también otorgar su consentimiento para partos alegrados y y y este tipo de atención médica y es en todo consentimiento como médicos debemos anotar el riesgo máximo como es la muerte las pacientes entonces pueden negarse a la firma procede entonces la información explicando que es el riesgo máximo de absolutamente bueno en mi caso siempre hay que el paciente tiene que tener toda la información y hay quienes incluso por un choque anafiláctico de una de un antibiótico entonces eso lo tiene que saber el paciente la medida que el paciente esté informado y sepa que yo como médico no soy Dios como médico soy un facilitador de una atención médica vamos a tener menos problemas doctor Leo Lagarde muchas gracias un saludo también dice y cómo se hace constar ese acompañamiento o te ven el expediente o en si hay algún formato especial no hay un formato especial que yo sepa pero es documentarlo es por ejemplo el paciente acudió a consulta el día de hoy me pide su solicitud de una OTB por esa circunstancia y yo le explico cuáles son los riesgos los beneficios y por qué es importante yo tengo que explicar por qué si es bueno para ella y ella a su vez decide que al final se llega a la decisión que la OTB es la mejor decisión esto estuve que haberle demostrado todas las alternativas previas para poder llegar a esta conclusión y al menos más de una sesión entonces tengo que al menos justificar dos consultas antes de de la OTB siempre parte del paciente ah ya me perdí siempre parte del paciente y el esposo debe firmar por dos testigos más no el esposo no tiene que firmar como decía el doctor Huerta hoy en día en el artículo 4 dice que hombre y mujer son iguales ante la ley y ella decide por su cuerpo hay un solo caso que es muy controvertido que la ley pide el consentimiento del padre que es el caso de inseminación de sí de que es que la mujer vaya y pida los servicios para inseminación artificial se dice que pueda embarazarse por un método no natural y ahí sí establece la ley que requiere el consentimiento del padre por un tema del esposo por un tema porque le genera cargas legales al papá esto es en el momento que la ley dice que se entiende que es hijo de matrimonio del papá cuando nace dentro del matrimonio aun cuando fuera por un método no natural entonces le genera la carga de alimentos le genera cargas económicas entonces por eso se establece que requiere consentimiento del padre no obstante hay muy discutible hay artículos de abogados que dicen no es la libre autodeterminación de la mujer y aunque esté casada ella puede decidir sin el consentimiento del esposo entonces hoy en día la ley dice que sí requiere consentimiento del esposo solamente en ese caso y bueno seguramente cuando se presente la corte resolverá la última instancia les comento comparto formatos de consentimiento con mucho gusto nomás me anotan los 10 más frecuentes y con muchos gustos se los envía es un tema que hemos trabajado aquí en el colegio desde el doctor Flores el doctor Frank el doctor Patiño digo con todo y con mucho gusto lo hacemos y si nos cita Profeco por no tener un contrato de prestación de servicio no es multa bueno el Profeco obligaría a un contrato de prestación de servicios cuando se trata de un contrato de adhesión esto es cuando la atención médica es sistemática a mí me gustaría doctor Ortega si tiene un caso de esos que nos lo pueda compartir para poderle auxiliar cómo llevarlo esto es si hay obligación de tener contrato cuando es un contrato de adhesión cuando el no sé quiero suponer la atención médica que reciben los pacientes de Vitamérica o los pacientes que recibe que son sistemáticos que son contratos de adhesión como los no sé un contrato de adhesión que ya es un formato solo de cómo se va a llevar la atención médica pero cuando yo tengo una relación médico-paciente cada caso es diferente entonces no puedo tener un contrato de adhesión y como tal no debo registrarlo pero todos los contratos de adhesión por ejemplo los bancos yo voy al banco y hay un contrato bancario de adhesión entonces no hay oye yo quiero una cuenta de esta forma diferente no no aquí nomás hay esto si lo quieres ahí está entonces eso sí se tiene que registrar en la atención médica le digo solamente los terceros pagadores que lo hacen de manera sistemática tendrán esta obligación yo no porque cada paciente puede llegar a reír los diferentes incluso a no cobrarles entonces si nos me contacta con mucho gusto lo apoyamos en en este caso si le pasó Areidi sabemos que los adolescentes tienen el derecho a soltar un método anticonceptivo ¿qué pasa cuando soltan un método definitivo y aún no tienen la mayoría de edad necesitan la autorización de un familiar? no no se puede hacer o sea si es un método anticonceptivo ni autorizándolo un familiar se puede hacer a no ser que sea por causa médica pero no por libre decisión solamente mayores de edad ellos tienen derecho anticonceptivos no definitivos bueno muchas felicidades dice Alma Corres ¿en qué caso se requiere contrato de prestación de servicios además de consentimiento informado? doctor Pérez solamente como les comento cuando es sistematizada la atención no cuando no es sistematizada dice entonces si se realiza una cesarea y pide OTV ¿serán dos cartas de consentimiento? absolutamente si o una sola carta de consentimiento no más tiene que tener dos sesiones previas donde usted haya documentado el acompañamiento y consejería que le dio para llegar a la conclusión que la OTV era lo mejor para la paciente dos sesiones ¿y cómo se hace constar ese acompañamiento? ah pues así como les comentaba increíble ¿no? que tengamos esta obligación y que en las últimas OTV ni siquiera hemos llevado este acompañamiento me siento como el guarda floja entonces también con mucho gusto podríamos generar una sesión aunque sea pequeña solamente de la norma de planificación familiar el día que ustedes gusten yo tengo esta se la voy a compartir un segundo esta esta sesión miren esta es la sesión de planificación familiar ahí está dice es bueno es consejería es ¿en qué consiste la consejería? las características y aquí está el criterio que les acabo de es un criterio de un tribunal colegiado que dice aquí está consentimiento informado requisitos para considerar satisfecho este derecho humano cuando se trata de la aplicación de un método anticonceptivo permanente o definitivo para la mujer de conformar con los artículos de reglamento de la ley general de salud antes de llevar a cabo cualquier procedimiento quirúrgico diagnóstico o tratamiento es necesario recabar una autorización por escrito del paciente o las personas que legalmente puedan representarlo en el que no podrán emplearse abreviaturas ni deberán expresarse y deberá expresarse con toda claridad las acciones a seguir por el personal médico el texto negro ahora tratándose de la aplicación de un método anticonceptivo permanente o definitivo para la mujer como la eclosión bitubárica bilateral mediante la técnica de Kroener o fimbriectomía que involucra el retiro o amputación de una parte de los canales ováricos de la paciente para considerar satisfecho el derecho humano al consentimiento humano es indispensable que esa autorización esté precedida de una o varias sesiones de consejería en forma previa a su sea realización como ven dice no podrá considerarse debidamente informado y la conducta observada por el personal médico resultaría equiparable a una esterilización forzada que constituye una forma grave de violencia contra la mujer en este caso derivada de una negligencia médica eso es el criterio que definitivamente no comparto con este tribunal colegiado pero que está a la obligación y la norma dice eso pues ahí está la norma entonces que tenemos que hacer o modificamos la norma o de entrada yo modificaría primero todas las OTB llevaría esta consejería y si trabajaría que el colegio médico y FEMETOC trabajáramos en modificar esta norma no puede ser que nosotros mismos nos hayamos puesto la norma porque además nosotros participamos en eso digo nosotros no yo la federación participó en la creación de esta norma entonces bueno yo les pregunto cuántos de nosotros sabíamos de esta obligación y cuántos lo hacemos entonces estamos los que no lo han hecho estamos en la cuerda floja entonces esa es mi participación lo que tenemos que hacer pues no sé si tengamos alguna otra pregunta del auditorio si no hay más pues yo quiero felicitar al licenciado Abraham por tan clara y brillante exposición creo que quedan muchas dudas al aire y si nos daríamos tiempo para seguir hablando de de todos estos tipos de procedimientos normas y leyes que nos pueden afectar así como hoy nos nos atrae la objeción de conciencia con la norma 046 es un tema hoy en día hay una controversia constitucional planteada por la comisión nacional de derechos humanos a la corte donde establece también equivocadamente pero ahí está ahorita el planteamiento para que los médicos no tengamos objeción de conciencia alegando que está primero el derecho a la buena una serie de cosas que también tenemos que participar o sea este tipo de cosas se van resolviendo sin la participación de la comunidad médica entonces bueno antes de que se resuelvan tenemos que participar yo quisiera que incluso en cuanto supiera en cuanto yo sepa en qué sala en qué sala la va a resolver y esté a punto de sesionarse poder generar con el colegio de Jalisco que siempre hemos trabajado una cita en la corte donde podamos exponer a los ministros oye como que nos vas a quitar la objeción de conciencia si es un derecho también humano o sea donde tu argumento es el derecho humano del paciente y donde está el derecho humano del médico ¿no? pues muchas gracias licenciado sabemos que contamos con usted y vamos a seguir en contacto porque sigue esto este tema difícil pero lo tenemos que abordar como colegio y como sociedad médica claro que sí cuente conmigo siempre muchas gracias por todo pues compañeros colegiados muchísimas gracias quedamos al pendiente ya nada más para avisarles en dónde se va a realizar la sesión electoral gracias y buenas noches para todos